El INCES, junto con la Fundación Infocentro, organizaron el taller de la misión Robinson Digital para formarse en el uso correcto de las redes sociales en favor de la comunidad. La importancia de la misión Robinson Digital dentro de lo que estamos viviendo en el espacio temporal de nuestro país es que ella nos va a ayudar a llevar información y comunicación correcta y adecuada a todas aquellas compañeras y compañeras dentro de las comunidades, instituciones y demás espacios para que de alguna manera podamos contrarrestar esos mecanismos de transgibilización de la información que se generan a través de los medios comunicacionales tradicionales. Lo importante de esta misión es precisamente que todas las personas de nuestra comunidad, tanto los jóvenes como las personas adultos mayores, tengan la capacidad, el conocimiento necesario para apoyar al gobierno nacional a difundir lo que realmente aquí ocurre. Cabe destacar que para descolonizar el pensamiento de la globocolonización, este tipo de herramientas son necesarias, dado que ellas van a fortalecer la misión, la razón de ser de nuestra revolución bolivariana. Y qué importante es que se haga el enlace en Fundación Infocentro, INSES, Emisión, Robison Digital. ¿Por qué? Porque en la medida en que dentro del marco institucional estemos fortalecidos, las debilidades que se pudiesen presentar ya vienen siendo contrarrestadas con este fortalecimiento. ¡Gracias!